Hola, buenas tardes. Me dispongo a leer la moción de censura que queremos presentar y que ya conocéis. Dada la gran cantidad de población en nuestro municipio con graves problemas de vivienda y necesidad habitacional y dada la falta de recursos públicos para hacer frente a ello, resulta más que urgente movilizar las fuerzas sociales y políticas para defender, fomentar y garantizar la función social de la vivienda. Con esta moción, la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés lleva a esta Corporación Municipal la exigencia de la PA Leganés del compromiso político de todos los grupos políticos que forman parte del Pleno y especialmente del Gobierno Municipal, por escrito para hacer que se cumple y se respete esta moción y las anteriores aprobadas por el Ayuntamiento Pleno para abordar esta problemática. Pedimos una posición firme a todos los partidos en materia de vivienda para defender la autonomía municipal y movilizar todos los recursos disponibles para satisfacer las necesidades habitacionales de nuestra población. Por todo lo anterior, se propone al Pleno de Ayuntamiento la aprobación de los siguientes acuerdos. Emprender medidas urgentes en el municipio en base a las competencias y recursos municipales, así como todas las alternativas viables que puedan emprenderse con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda y a la población y, en especial, hacer frente de manera urgente a las necesidades de emergencia habitacional que sufren numerosos vecinos y vecinas de Leganés. Retomar la Comisión Antidesahucios, que se reunirá mensualmente de manera ordinaria y, cuando fuese necesario, de manera extraordinaria, con la participación de todos los grupos políticos y representantes de los movimientos sociales y asociaciones vecinales, con el fin de trabajar de manera más ágil, directa y transparente en la búsqueda de soluciones reales y rápidas para todos los afectados de nuestro barrio. En virtud del artículo 47 de la Constitución española, el Ayuntamiento Pleno y el Gobierno municipal se comprometen a aplicar todas las medidas legales y herramientas alternativas a su alcance para, en defensa del interés general de los vecinos y vecinas, presionar a las entidades bancarias y sus inmobiliarias que amenazan con desahuciar a personas sin alternativa habitacional alguna a negociar soluciones. El Ayuntamiento pondrá en marcha todas las medidas y herramientas a su alcance para paralizar los desahucios en nuestro municipio, comprometiéndose a que la policía municipal no intervendrá en los desahucios, estableciendo un protocolo con los juzgados para tener la información de los procedimientos que llegan al mismo desde el principio y con el trabajo a través de la Comisión Antidesahucios para conseguir alternativas y soluciones. Asistencia jurídica básica a las personas afectadas, atención integral desde servicios sociales para la tramitación de todas las ayudas y prestaciones que existen, sin discriminación por la situación habitacional en la que se encuentran u otros motivos, compromiso de una adecuada atención e información a todas las personas sobre el catálogo de ayudas y recursos disponibles. No pueden sobrar fondos en las partidas presupuestarias para determinadas ayudas, como ha sucedido en los últimos ejercicios, cuando hay mayor demanda y necesidad por parte de nuestra población. Compromiso de mantener los servicios sociales y ayudas municipales y mejorar el presupuesto a partir del próximo ejercicio. Esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, una vez leí.